Un día estaba viendo la televisión con mi hermano en el canal Discovery Kids, cuando eran las 6 de la tarde y estaban pasando Lazy Town. Todo estaba bien, hasta que se cortó el canal y decía sin señal, creí que era un problema del canal o del cable. Pero a mi me importó un guano, espere y volvió el canal a la normalidad, ahí se veía un capítulo que no había visto antes, pensé que era nuevo ya que siempre veo con mi hermano de 4 años ese canal. El episodio empieza mostrando a la casa de Ziggy y Stiggy pero no había nadie, aún así sonaba la música de fondo. Lo más raro es que no estaba el logo del canal. Yo estaba aburrido, ya que habían pasado como 4 minutos y seguía la misma imagen de la ciudad pero había algo en el fondo, no se notaba mucho. Era como un punto borroso, iba a cambiar el canal pero mi hermano lloró, cuando me vio agarrar el control ya que era su serie favorita, yo le expliqué pero él me decía, quiero ver a Sportacus. Yo le dije, está bien, de pronto algo extraño pasó en el programa, se escuchaba una conversación a lo lejos, era de Stephanie y de Robin Rotten, y de otra persona más pero no la podía reconocer, después la cámara cambió hacia el globo aéreo de Sportacus, estaba destruido y se estaba incendiando, la cámara apuntaba hacia el interior del globo como si había alguien adentro, de repente aparece Ziggy pero a este no lo enfocaban, entonces dijo, lo esconderemos o lo comeremos. Luego alguien le respondió, parecía ser la voz de Trixie, pero era una parecida y dijo, aún sigue consciente esperemos al 10, ahí se dejó de escuchar el audio y pasó a una escena donde estaba la ciudad de noche y de una casa salía un muñeco parecido a Stingy, pero este era más alto y parecía no tener ojos. La cámara lo enfocaba desde arriba, como si alguien lo estuviera filmando desde allí, en esta escena había audio, y el muñeco estaba llorando, y repetía diciendo con una voz aguda y inquietante, ¿Dónde está el de arriba? ¿Dónde está él? Yo me confundí, yo pensé que era una versión pirata del programa ya que estaba muy mal la traducción, y todos los pocos personajes que salieron tenía una voz como de personas que estaban siendo amenazadas, luego mi hermano me dijo, mira, ¿quién es ese niño? Él se estaba refiriendo a ese muñeco. Yo le dije que no sabía mientras miraba a una pared. Y él me dijo, mira, allí está Sportacus. Cuando volteé a ver la tele, estaba Sportacus pero estaba mirándonos fijo y parecía poseído. Después salió un video blanco y negro de un árbol que envejecía. Luego salía otro video, el cual era de una mujer en un cuarto oscuro dando a luz a dos bebés. Ahí mismo se encontraba un señor con una gabardina y sombrero marrón, el cual agarra a los bebés y los comienza a mutilar, mientras que la mujer daba gritos desgarradores. Yo pensaba, ¿qué diablos está pasando? Luego se cambió la escena, donde alguien salía vestido igual que Sportacus, solo que éste llevaba un 9 y estaba tirado en el piso, sangrando con varios moretones en la piel y unas marcas en el cuerpo. Después se veían dos muñecos, parecía que eran Pixel y uno que no pude reconocer. Pixel decía, no te sientas mal, solo espera a que yo disfrute tu dolor. Yo me asusté y apagué la televisión. Mi hermano no lloró, solo me dijo, ¿dónde está mamá? Le dije que estaba trabajando y llegaría pronto, así que empezamos a jugar con el logo. Ya eran las 7, 30 de la noche y tocaron en la puerta. Pensé que era mi madre, pero al abrir encontré una carta que decía, Bienvenido a mi ciudad, una pequeña ciudad perezosa. Te invitamos a ti y a tu familia para alimentarme con tu dolor. Solo llámanos a este número. 091-020-12. Esa carta me pareció muy estúpida, ya que no había dirección del lugar, solo el número de teléfono y el buzón parecía que estaba gastado. Esa carta me recordó al episodio que vi de Lazy Tom, así que prendí la televisión y lo más raro es que estaba en otro canal, estaba en el canal 5, así que le cambié al 40, pero no había señal, como si la tele estuviese sin cable. Puse otros canales y pasaba lo mismo, me habían cortado el cable. Puse el Discovery Kids de nuevo y me sorprendió que había un video en blanco y negro de Sportacus. Estaba sonriendo y decía, Niños, es hora de comer. Luego apareció el número de la carta en la televisión, solo que parecía como si fuese una fecha. Yo apagué la tele y seguí jugando con mi hermano. Luego llegó mi madre y le conté todo, pero no me creyó. Ese día fue muy confuso para mí. Pero si les pasa esto, no se asusten, solo tienen que esperar a que disfrute de su dolor. Atención, suscriptores apasionados de lo sobrenatural. Les presento mi libro Leyendas Urbanas. Misterios que te dejarán sin aliento, ya disponible en Amazon. Encuentra el enlace para comprarlo en la descripción.